A este grupo de ciudadanos que viven en el barrio Ramaral, en cercanías al Matadero, se les quemaron algunos de los electrodomésticos el día de ayer cuando en la ciudad cayó una tormenta eléctrica. Los afectados aseguran que esta antena de telefonía celular les pudo haber causado el daño. Ayer a las 9 de la mañana cuando cayó, que estaba lloviendo, cayó un rayo en la torre de comunicaciones. Se nos quemaron a la señora, a los vecinos, se les quemó los electrodomésticos por medio de la línea telefónica. El impacto de la descarga eléctrica por el rayo también causó daños, aseguran los afectados en una vivienda. Estaba lloviendo súper durísimo y cayó una centella a la torre. La torre no tuvo la capacidad o alguna para rayos no tuvo la capacidad y esplandeó. Nosotros echamos la culpa a la antena. Piden a la empresa que tiene la antena en el sector revisar y de ser por la estructura allí instalada responder por los daños. Televisores, computadores y hubieron personas que se les quemó el ventilador y neveras. Estamos exigiendo que nos responda por los electrodomésticos los daños causados porque eso fue por medio de la red telefónica. Enlace Noticias buscó la respuesta de la empresa contratista encargada de la antena, pero no fue posible que nos dieran la entrevista. Manifiestan que no están autorizados para entregar declaraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!